Hola queridos amigos de YouTube, bienvenidos a otra Poképsula, yo soy Justin, ahora tenemos aquí unos posters de Trading Card Game que me acabo de encontrar con Krokoro, con la medalla de tipo Tierra de Junova, ahí tenemos a Heider, con la medalla básica, de tipo normal, ahí tenemos a Bertrick con la medalla de Hielo de Junova, a Panzer, Panzer y Pampur, con la medalla Trio. Y ahora aquí me acabo de encontrar unas cartas del Trading Card Game que están muy padres, voy a mostrárselas. Esa de Meloeta me encantó. Esa de Molga también está muy padre. Y por hoy es todo, me despido con la porra del canal porque ustedes lo pidieron a que estamos en Poképsula, cuídense y que estén muy bien, espero que te haya gustado este video, dale like y suscríbete.